Las autoridades de protección civil en Quintana Roo aconsejan a la población que se abrigue adecuadamente debido al descenso de temperaturas, especialmente en municipios como Tulum, donde se espera que llegue a los 13 grados debido al frente frío número 17. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el lunes 18 de diciembre, se espera que la masa de aire frío continúe afectando la península de Yucatán y Quintana Roo con el cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas, variando de cálidas a frías en las zonas rurales. La meteoróloga Shalon Rojas de la Dirección de Protección Civil de Tulum indicó que desde el 15 de diciembre se anuncia la disminución de las temperaturas debido al frente frío, persistiendo hasta el miércoles 20. Las temperaturas más bajas se sentirán especialmente durante la madrugada y la noche, principalmente en la zona oeste del municipio, abarcando las comunidades desde Francisco Humay hasta Cová. En relación con la cabecera municipal y las áreas costeras, se espera que las temperaturas roden los 15 y 16 grados según la especialista. La Coordinación Estatal de Protección Civil señala que la temperatura máxima para el estado será de 26 a 28 grados, mientras que la mínima oscilará entre los 17 y 19 grados con una humedad del 67%. Ante las bajas temperaturas, la directora de salud en Tulum, Sonia Vargas Torres insta a los habitantes de la zona maya a evitar el uso de fogones dentro de sus viviendas, ya que la costumbre de utilizarlos para mitigar el frío ha resultado en casos de quemaduras e intoxicación por la inhalación de bióxido de carbono provenientes del humo de la quema de materiales como la leña. Vargas Torres enfatiza la importancia de abrigarse adecuadamente, usar cubrebocas y consumir alimentos enriquecidos con vitamina C para prevenir enfermedades, especialmente en las vías respiratorias, dado que se espera que el frío persista en los próximos días. Para Notivision, Enid Hernández.